La Iglesia Católica y el Ecumenismo El 25 de enero de 1959 se ha llevado a cabo el Concilio Vaticano II. Este fue convocado por Juan XXIII, al cual fueron invitadas varias organizaciones evangélicas con el fin de poder formar una sola religión. Pero el Papa muere tres meses después y en su lugar queda Pablo VI, quien finalizó este concilio en el año de 1965. Es sorprendente ver cómo el catolicismo está cambiando a semejanza del cristianismo al que tanto ellos rechazaban y nos acusaban de herejes. Pero ahora en día cantan, oran, lee la Biblia, se dicen pastores también, y actúan casi como un cristiano, mas sin embargo no han dejado la idolatría, poniéndola en primer lugar, ignorando lo que dice la palabra en Éxodo, 20 en 3-6, sobre las imágenes. El Papa Josef Ratzinger, Benedicto XVI, de la Orden de los Domínicos. Fue sorprendente ver todos los cambios que hizo dentro de la Iglesia Católica, por las bases teológicas que ya tenía la Iglesia, la cual estará aliada con el gobierno del Anticristo cuando éste aparezca en escena, como dice la Biblia en Apoc. 17 en 1-6, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas que ha fornicado con los reyes de la tierra. Y vía la mujer ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. La alianza de la Iglesia de Roma con el Anticristo, solo será temporal mientras le sirva para sus propios planes, pues más tarde la destruirá dejándola desolada, desnuda y devoraran sus carnes con fuego y la dejarán sin nada le robaran todas sus riquezas, y luego la Iglesia, el Vaticano en Roma, será quemada. Apocalipsis 17-17, dice porque así lo dispuso Dios, dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra escrita de Dios sobre ella. Quiero decir, hablando del Vaticano que es increíble que ellos siendo una organización eclesiástica, también estén tan interesados en la política. Ellos hablan también de un nuevo orden mundial. Son varios los papas que han tratado este tema con la Unión Europea, pero casi no se ha dicho nada de esto en las noticias. Por ejemplo, el Papa, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Tan solo por mencionarlos a ellos únicamente, Benedicto XVI, antes de renunciar a su puesto, también él dijo que sería saludable para la Iglesia que existiera ya un nuevo orden mundial. Hoy en día con la tecnología actual podemos ahora fácilmente mirar la historia del clero hasta nuestros días. Y es triste ver todo lo que han hecho a través de tantos siglos, pero muy pronto será juzgada por el Señor. No se sabe si el Papa actual será quien hará la alianza con el Anticristo. Tal vez este será el último Papa que tendrá la Iglesia Católica antes de su destrucción. A pesar de que el español Adolfo Nicolás llamado el Papa Negro, quien es el general superior de la orden de los generales y que son jesuitas, a este personaje no se le considera como sucesor del Papa Francisco. Aunque todo pudiera suceder con estos cambios tan sorprendentes que miramos en todo el mundo hoy en día, ya casi nada nos sorprende aunque sabemos que son electos a través de un conclave. Pero si sucediera, solo serán tres años y medio de gobierno ecuménico, antes de ser destruida la Iglesia de Roma, por el Anticristo. Apocalipsis 17,17 Quizás suene increíble para muchos creer esto sobre un nuevo movimiento ecuménico. Solo diré que a 60 años de llevarse a cabo el primer concilio vaticano como lo pretendió el Papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959, y que además fue conocido como el evento del siglo. Él quiso reunir toda denominación en una sola Iglesia aunque tristemente muchos líderes cristianos asistieron. Por ejemplo, en el 2017 al celebrar los 500 años de la protesta de Martín Lutero, los luteranos y el clero unidos según ellos ya no existe la protesta de Lutero, pues la Iglesia Católica ha reconocido que la salvación es por la fe. Pero se olvidan que fueron 95 las tesis de protesta que clavó Lutero exponiendo a la Iglesia Católica. Otro ejemplo muy claro sería Kenneth Copeland, que teniendo una Iglesia cristiana se han unido simbólicamente al Vaticano. Y esto lo vi a través de la televisión El Pastor Copeland, orando por el Papa Francisco junto con la Iglesia y ese día predicó un sacerdote que ya falleció el año pasado. 2018 llamado Palmer. Este trajo un mensaje del Papa que decía ya no tenemos ahora por qué protestar, pues así nos llaman a los cristianos protestantes porque ahora, dijo Palmer, ya somos un solo cuerpo nuevamente y es ya casi una realidad porque el 25 de febrero del presente año 2019 se firmó ya un pacto global religioso en la ciudad de Abu Dhabi. Líderes de todas las religiones del mundo vinieron para firmar este pacto global religioso con la Iglesia Católica del Vaticano, el islamismo, budismo, el judaísmo, el cristianismo, etc. Sus representantes se unieron según ellos con un solo propósito, el de tener un Dios que es amor y que este amor unirá a todos los credos bajo una sola unidad. Fue increíble ver al jeque mundial más importante de los sunitas llegar de la mano del Papa Francisco. Como un acto de hermandad algo increíble de pensar en los tiempos de Saddam Hussein de Irak, ya que los sunitas y chiítas no se podían ver entre ellos, aunque son hermanos pues son descendientes de Mahoma, y se han puesto bombas entre ellos mismos en sus respectivas mezquitas. Y ver ahora a este jeque de la mano del Papa, es algo increíble además histórico pero más allá de la reunión de estos líderes podemos empezar a ver el nacimiento del ecumenismo, que será muy pronto un poder único a nivel mundial y estará aliado al anticristo como lo vemos en la palabra de Dios, la Trinidad satánica, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Quien a través de la religión, hará que las naciones adoren a la bestia, anticristo. Este será el trabajo de la iglesia, que adoren a la bestia. El 25 de febrero del 2019 se firmó ya el convenio para el nuevo movimiento ecuménico. Para concluir este tema, quiero mencionar que el presidente Manuel Obrador, pidió al rey de España Felipe VI, y al Papa Francisco, este mes de marzo del 2019, que pidan perdón y que se disculpen por las atrocidades que se hicieron en nombre de la corona española, por imponer el catolicismo a punta de espada matando a tantos indígenas mexicanos, a quienes obligaron a aceptar su religión y aunque no se mencionó los saqueos, tenemos que recordar que en toda América Latina pasó lo mismo. El día 27 de marzo mire las noticias de cómo los españoles están molestos e indignados con nuestro presidente. Pero yo menciono esto para que veamos cómo el clero sigue con esos deseos de conquistar al mundo para formar un solo gobierno eclesiástico. Esta acción de nuestro presidente hizo que se reconocieran hechos que la iglesia ocultó y no quieren que se diga de cómo fue la conquista, pero cabe mencionar que el Papa ya respondió diciendo que si pe... e dirá perdón al pueblo de México por esta acción tan cruel. Recordemos que también fue España quien impulsó la Inquisición. La renovación superior de la conciencia Un despertar de la conciencia Es muy bien sabido que Roma es el centro de la idolatría al igual que en los tiempos babilónicos. Solo que ahora los ídolos tienen nombre de santos con solo ver el calendario podemos mirar que cada día de la semana tiene el nombre de un santo, más los que han sido canonizados como santos. El engaño más reciente hacia la humanidad y lo más novedoso hoy en día es el caso de los OVNIs UEFEOS con quienes el clero dice que nos van a preparar para hacer el famoso contacto. Estarán pretendiendo una nueva re-evangelización hacia un culto pagano y babilónico. Aunque no lo admitan abiertamente José Gabriel Funes, el astrónomo actual del Vaticano, dijo que ya fue aceptada la existencia de los UEFEOS. Pero se sabe que desde Juan XXIII ya se tenían contacto con estos seres en los años 60 S. Aunque parezca increíble, el Vaticano cuenta con 69 observatorios alrededor del mundo aparte del que está en Castiel Gandolfo construido en 1891 por órdenes del Papa León de Cipri. En los Estados Unidos, solo tienen tres observatorios que se consideran como principales. Es algo tan difícil de creer de cómo Roma esté involucrada tanto en la astronomía. Y la razón es porque están tratando de introducir según ellos a los hermanos superiores quienes nos ayudaran con el nuevo despertar de la conciencia y de elevar la espiritualidad del ser humano supuestamente. Dirán que ellos, los alienígenas, tienen un más alto entendimiento de Dios. Pero solo será parte del engaño del nuevo orden mundial, formando una iglesia ecuménica junto con el anticristo, engañando más y más a la gente para dominarlos. El Papa Benedicto XVI no solo pedía un nuevo orden mundial, sino que también destino fondos para investigar más sobre el tema. Por ejemplo, veamos algunos de los principales observatorios del mundo. En el Monte Palomar, está uno de 508 centímetros. De Estados Unidos, en las Islas Caimán, está otro de 420 centímetros. También de Estados Unidos, en Pasadena, California. Está uno de 254 centímetros. Aunque cuente con más, son estos tres los principales observatorios de EU. Rusia tiene uno de 600 centímetros. España tiene uno de 401 centímetros. Chile tiene uno de 389 centímetros. El Vaticano tiene, no uno, ni dos, ni tres, sino que tienen 69 observatorios, que más que iglesia, parecen ser astrónomos, más que sacerdotes. El 16 de febrero del 2012, el Vaticano presentó en Roma una exposición de astronomía en el Observatorio del Vaticano. Presentaron, entre otras cosas, minerales lunares, además, en la explanada del Vaticano. Pusieron una réplica de Naiviru. Otros le llaman el planeta X, que viene a la Tierra. Esto es sólo para introducir más adelante lo que ya se tiene planeado. Réplica de Naiviru, dentro de los jardines del Vaticano. ¡Qué raro es ver que fue la misma iglesia de Roma, quien condenó e hizo retractarse al famoso Galileo por estudiar y enseñar astronomía, condenándolo como un gran hereje el 22 de junio de 1633 y condenándolo a un encierro domiciliario hasta su muerte el 8 de enero de 1642. ¿Por qué ahora tanto interés en lo que anteriormente condenaban? ¿Quiénes o qué son estos suefeos? Son con mucha seguridad ángeles caídos y demonios capaces de transformarse como unos ángeles de luz y engañar a través de diversas formas. Y esto no es difícil de creer pues seguramente hemos presenciado esto en las liberaciones de personas que vemos imitando hasta tipos de animales y otros quizás han visto personas levitar y hacer falsos milagros. La palabra de Dios nos dice que harán grandes señales al grado de engañar aún a los creyentes. Entonces esto no es difícil de explicar pues el verdadero creyente lo sabe bien. En mi caso en una ocasión me tocó ver una bola de fuego pararse en un árbol. Era una bruja y vi a un grupo de personas muy asustadas y además de algunas liberaciones que el Señor me ha permitido hacer. Puedo ver que si no fuera por el poder y la ayuda del Espíritu Santo Satanás tendría esclavizado al mundo con todas sus artimañas. Fue sorprendente para mí ver el 5 de abril de 2012 Un noticiero a nivel nacional que decía El Vaticano reconoce que por más de 20 años tenían conocimiento de unos contactos con UFOS Incluyendo uno que descendió en los jardines del Vaticano Seguramente existe una razón del por qué hasta hoy lo reconocen. Por ejemplo, en Canadá el exsecretario de Defensa, Paul Gellier, dijo el 7 de mayo del 2010 que ya no se podía ocultar más la comunicación que se tenían con estos seres demonios y que sólo los Estados Unidos es el país que ha sido más hermético con este asunto. Sólo aquellos que no están preparados espiritualmente son los que van a ser engañados Como vemos ahora en día que es de lo más normal adorar a la muerte Hasta existen iglesias para adorarla ignorando hebreos 2 y 14 de la madrugada menos 15 que dice que Cristo por medio de su sacrificio destruyó al que tenía el imperio de la muerte Y de la misma manera existen iglesias en la que sus líderes tienen supuestos contactos con los extraterrestres Que los están preparando para un encuentro pero muchos ignorando su procedencia ansían que suceda Ya vemos iglesias que están promoviendo el despertar de la conciencia y una vida perfecta según ellos Hermanos, las señales antes de su venida de Cristo no pueden ser más claras Lo que hoy en día se está diciendo de un despertar de conciencia En Argentina existe una iglesia, es un grupo de raelianos que celebran rituales para contactar UFOS y recibir mensajes según ellos La economía, la nueva moneda, todas estas cosas serán solo algunas de las muchas tácticas que introducirá Satanás Sabiendo que solo tendrá poco tiempo para engañar a las naciones Pero será hasta después del rapto de la iglesia Luego vendrán esos tres años y medio de falsa paz Muy pronto será firmado este tratado de paz en Israel Ya se anunció como el evento del siglo o iniciado así el reinado del anticristo La bestia y el falso profeta Quizás hablar de estos eventos sería como una locura en el siglo pasado Pero ahora vemos cumpliéndose ante nuestros propios ojos Como dije anteriormente, las profecías ahora ya son noticias que todo el mundo está viendo Y muy pronto será tiempo de dolores para este mundo como leemos en Apoc 17 en 8-18 Si todo sale bien para Israel y los árabes Se tiene contemplada la firma de este tratado de paz A finales de abril 2019, entre los días 17 al 19 de abril O sea en tiempo de la Pascua Este tratado es llamado ya El tratado del siglo Conclusión Profecías seculares que relacionan el fin de la iglesia de Roma Están las profecías de Malaquías Escritas en 1140 d.C. empezó con Celestino II en el año de 1143 Según se dice Malaquías no sólo profetizó cuántos papas habría Sino que también dio detalles de ellos Cuáles serían las características de cada uno de ellos Con las que serían identificados Pero sólo veremos las características de estos tres últimos papas De los 112 que habrían de pasar antes del fin De la iglesia de Roma 1. Juan Pablo Hill Fue el papa Almohadilla 110 de Labores Soles Una metáfora dice de él Trabajando sobre el sol y se le aplica al papa viajero Por su trabajo en el mundo entero Murió en el año 2005 2. Joseph Ratzinger Benedicto XVI Es el papa Almohadilla 111 Malaquías dice de él De gloria olivae ¿Qué significa? La gloria del olivo En sus vestimentas se pudo mirar dibujadas las ramas del olivo Lo que mucha gente no sabe es que por 26 años Él fue el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe El nuevo nombre del santo oficio O sea, la santa inquisición Que de santa no tuvo nada El logo de la inquisición era una rama de olivo y una espada con una cruz en el centro Está que en el pasado Torturo y mato a millones de cristianos al no aceptar sus doctrinas y por leer las escrituras La Biblia Porque prohibieron que la gente leyera la Biblia Por más que Roma lo niegue existen evidencias en los museos hoy en día de esos tipos de torturas y asesinatos Y como dije anteriormente nuestro presidente está exigiendo al Vaticano que pida perdón por estos crímenes en nombre de la iglesia que se han tratado de ocultar Pero no solo fue México y América Latina Si no también recordemos las persecuciones en España en contra de todos los judíos sefarditas que fueron echados de España por no abrazar la religión católica Que decir de los moros que también fueron masacrados en España Y en Francia fueron también perseguidos los albigenses y los valdenses Por defender su fe y rechazar al clero Y su pecado traducir el Nuevo Testamento para darlo a los cristianos Regresando al tema así como vemos el mundo hoy en día se puede deducir que el Papa De acuerdo a las escrituras tiene que durar poco tiempo y será el mismo anticristo quien lo destruya y saque sus tesoros 3. El Papa Almohadilla 112 Que es el último de la lista Cuando yo estuve en Roma hace algunos años atrás Pude mirar dos cuadros sin fotos de los últimos papas que faltaban en la profecía de Malaquías Hoy en día esos cuadros están completos El Papa Francisco fue el último de la lista Dice Malaquías de él Y reinara en tiempos muy peligrosos Y será durante su reinado cuando la ciudad de las siete colinas Roma será destruida y el tremendo juez juzgara a los pueblos Palabras de Malaquías El Papa actual Llamado Francisco Es curioso que al sumar las letras de su nombre Y luego dividirlo entre 3 nos da como resultado el 66 Cice por ciento 3 igual a 66 Y si lo vemos como francisco Recordemos que las letras también son números romanos y también la palabra vicario de Dios en latín da la cantidad de 666 Al igual que el nombre César Nerón Hitler entre otros que la suma de sus nombres dan como resultado 666 Por esta razón muchos cristianos en el pasado que al sumar sus nombres Los vieron como el anticristo mencionado en la Biblia Pero estos personajes solo actuaron como tipos de anticristos Pero en nada se comparan con el que ha de venir pronto Hablando de este mismo Papa Fue increíble saber que cambió algunas palabras del Padre Nuestro en este 2019 Ignorando la palabra de Dios que dice lo que sucederá a quien quite una jota o tilde a la palabra escrita en el libro de E Revelaciones 10 y 19 de la noche Los conflictos de Israel con Irán y los árabes Irán ha desobedecido abiertamente todas las peticiones de la ONU Al no dejar entrar a los inspectores para revisar sus laboratorios de armas nucleares con las cuales podrían atacar a Israel Dijo el expresidente Mahmoud Ahmadinejad que hasta 50 millones de mártires habría de ser necesario para traer al imán Mahdi O sea el Mesías Islámico Dijo también en ese entonces que él había sido encomendado por Allah para que preparase el camino del Mahdi a través de la violencia que fuese necesaria para conquistar el mundo para Allah Es increíble ver el odio que muchas naciones árabes tienen en contra de Israel Que al igual que Irán que aunque no son árabes han tratado de terminar con Israel lanzando misiles constantemente Aún mientras escribo este folleto han estado lanzando más misiles diciendo que Israel no tienen derecho a existir como nación Y el actual presidente de Irán pide la destrucción de Israel y Siria reclamando las alturas del Golan al precio que sea necesario Pero Dios los ha protegido hasta hoy y los seguirá protegiendo Más adelante trataré estos temas de cómo Dios ha ayudado a Israel a salir victorioso de muchos conflictos y ataques desde que inició como nación en el año de 1948 En este año 2019 estaremos viendo cambios sorprendentes a todo nivel Pero sobre todo en el mundo árabe con la firma de paz entre árabes y judíos después de varios intentos de varios expresidentes de Estados Unidos Llamado de paz y seguridad en el Medio Oriente Fue el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence el orador en este tratado y Jared Kushner el autor de este tratado de paz Y según se tenía previsto para firmarse durante la Pascua Judía entre el 17 al 19 de abril del presente 2019 Ha sido llamado el tratado del siglo Quien diseñó este tratado de paz fue el yerno del presidente Donald Trump PH Jared Kushner Más adelante hablaré sobre este tema ya que al firmar este tratado se verá muy pronto la aparición de ese falso mesías Con quien empezará el nuevo orden mundial como tanta gente en el mundo lo está pidiendo Y que controlara no solo a la humanidad sino también la naturaleza Ellos tratan de manipular los tiempos clima aún sabiendo las consecuencias Como el CERN, el HARP, el G5, el Blue Vean, etc. Muchos de los cambios violentos que vemos en la Tierra Han sido causados por el hombre queriendo jugar a ser Dios Vimos lo que hicieron a Venezuela La dejaron a la nación sin electricidad en este mes de marzo del 2019 Aún en los Estados Unidos se teme a un ataque igual por parte de Rusia No hay duda que la ciencia ha llegado a su máximo como nos dice la Escritura Y todo esto son las señales antes del fin De las cuales nos habló el Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos en Jerusalén Y que le preguntaron sobre las señales que habrían de suceder antes de su venida y del fin del siglo Será necesario formar o tener una base para poder explicar estas revelaciones que se encuentran en Mateo 24 en 3 menos Para ver cómo es que ya se están cumpliendo estas señales en nuestros días En el VR 3, la palabra fin Viene del vocablo griego Aion, significa final de una era o de un lapso de tiempo A diferencia del VR 14, que también se menciona la palabra fin En Mateo, dice Y será predicado este Evangelio y luego vendrá el fin La palabra fin aquí es diferente del VR 3 En el original griego se usa la palabra Oits, Mene igual a fin de la tierra Es importante entonces entender que estamos hablando de la palabra griega Aion Que habla del fin del siglo que en las escrituras no se refieren a 100 años Sino a un cambio violento y notable De lo que habría de suceder primero antes del enrapto de la iglesia Era lo que los discípulos preguntaron a Jesús Que señales habrían antes del fin Mene igual a fin Gracias por ver el video